Al meditar Dios mío, en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama, y ahí no te emociono Pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo El agradecimiento, de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento, mi alma recibió Un gozo tan sublime, que al paso de los años Ha sido cual la fuente, de mi felicidad Agradecimiento, hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento, mi alma recibió Un gozo tan sublime, que al paso de los años Ha sido cual la fuente, ha sido cual la fuente, de mi felicidad Agradecimiento, agradecimiento, hay en mi corazón Canto de alegría, me diste la esperanza Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video